La renta agraria La renta agraria haya sufrido una caída de un 7,5%. Caída que se ve más acusada si consideramos que también se ha reducido el número de UTAs. Algo que hace que esa caída sea más acentuada. Si retrotraemos esa comparación al año 2001-2002, esa caída de la renta agraria llega casi al 30%. La pasividad total de las administraciones, tanto estatales, del Ministerio de Agricultura, como de nuestra administración regional, la Junta de Castilla y León, y en concreto la Consejería de Agricultura. ¿Pasividad por qué? Porque se han convertido en meros operadores que lo único que se dedican es a transmitir o traspasar dinero de las comunidades europeas a agricultores u otras instituciones. O sea, un mero intermediario financiero. Tan solo un 20% de dicho presupuesto corresponde a recursos propios. Y si indagamos un poquito más en el presupuesto, podemos ver cómo en el capítulo de inversiones se ha reducido un 60% el importe total destinado a este capítulo. Tenemos ahora sobre la mesa la PAC más farragosa, más complicada y más injusta de la historia de la política agraria común. Así es. Tenemos, por empezar, una reducción entre un 15% y un 25% para cada titular permite, pues con el concepto de riesgo empresarial, prácticamente a todos los titulares de PAC, sean agricultores o no sean agricultores, estén afiliados o no estén afiliados a la Seguridad Social, cobrar ayudas de la PAC. Algo que nos parece, desde esta organización, totalmente injusto. Desde nuestra organización nacional, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, se ha hecho una denuncia a la Comisión Europea por la mala aplicación de la política agraria en este país. Y el principal objeto de denuncia ha sido que desde el 2009, Bruselas exige la justificación de actividad agraria para poder cobrar la PAC. Desde el 2009. Pensábamos que con esta reforma y con la figura de agricultor activo, ese aspecto iba a quedar de alguna manera solucionado. Pero hemos visto que no. Estamos en un año electoral, en el cual hay muchas convocatorias de elecciones. Creemos que es necesario poner en la agenda de los políticos y en la agenda de los partidos la agricultura y la ganadería, de una vez. Llevamos muchos años y muchas charlas y muchas ruedas de prensa o la discusión del Estado de la Nación, el Congreso de los Diputados y demás, en los que la agricultura ni siquiera se menciona. La oposición de esta organización, la Unión de Campesinos de Segovia, al Tratado Trasatlántico de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Al llamado TTTIP, que seguramente ya conoceréis. Y que, bueno, esta organización es contraria tanto a la forma en cómo se está llevando a cabo como al contenido en ciertos aspectos de lo poco que conocemos que creemos que afecta y de una manera seria al sector agroalimentario. Creemos que hay importantes y graves problemas medioambientales que solucionar, pero parece ser que últimamente ha cobrado como prioridad del SEPRONA perseguir a los agricultores para ver si pagan los royalties a las multinacionales por sus derechos de autor o no. Hemos solicitado una reunión a la subdelegada del Gobierno con las autoridades del SEPRONA para ver cuáles son los criterios que en esta provincia están siguiendo porque, bueno, pues nos sentimos realmente acosados.